Guatemala, usuarios y responsables de una radio comunitaria al norte de Huehuetenango denuncian que fue censurada por el sistema político estatal debido a que abrió espacio a las denuncias de la población contra las licencias sobre actividades extractivas. Lorenzo es comunicador social que combinaba su trabajo agrícola con los micrófonos. Este 20 de febrero cumple un mes que ya no transmite ninguna programación porque la radio comunitaria Snook Colón Conoc, la voz del pueblo, fue censurada. La radio fue cerrada por órdenes igualmente del señor alcalde municipal. Claro, él no fue con sus propias manos quien lo hizo, pero fueron sus simpatizantes quienes lo hicieron, quienes lo cerraron. El cierre ocurrió en medio de agresiones tras la cobertura a una movilización comunitaria que exigía la liberación de dos dirigentes acusados por una empresa transnacional de incitación a la violencia. Y quisieron quitar mi celular y no le di con ellos y pasaron mi mano de una vez atrás y me empujaron en el piso y lo golpeé, golpeé mi boca y salió sangre en mi boca. Surgió hace 15 años y por su alto contenido social, dicen que se convirtió en un patrimonio comunicacional para ocho municipios mayas del norte del departamento de Huehuetenango. Ellos así como nuestro señor Jesucristo lo hizo, verdad, ellos anuncian y a la vez denuncian qué es lo que sucede en nuestro pueblo, qué es negativo, verdad. Aseguran que en los últimos años extendió su espacio a las denuncias de la población contra las actividades extractivas y la auditoría social, que pudo desbordar la ira del gobierno municipal de Santa Eulalia, donde está instalada. En la radio critican a las autoridades, tanto autoridades municipales, autoridades de otras instituciones, maltratan, critican y al presidente tanto hablan por la minería. La reapertura de la emisora comunitaria depende de la voluntad política del gobierno municipal, aseguran los comunicadores, mientras el jefe Edil sostiene que sólo será posible a través de un juez competente. Rolanda García, Telesur Guatemala.